No ha sido en base a un estudio o en base a cuestiones realmente que implique elevar el nivel de vida de quienes más lo necesitan, sino han sido utilizados de manera electoral. Entonces nosotros con esta iniciativa queremos darle certidumbre a la cruzada contra el hambre, que se aplique primero en todo el estado. Durango es el estado más pobre del norte del país, donde la pobreza extrema se ve presente en la mayoría de los municipios, y que se haga de manera transparente, clara, fiscalizado, que haya una comisión que realmente vigile que su aplicación sea de manera de acuerdo a la ley, a esta ley, y que se beneficien y se logre superar la extrema progresa de muchos durangueres.